ah, allí ah, que son dos, colegas son dos, tío uno para la derecha y este aquí hostia, que lo he perdido, colegas son dos, tío uno para la derecha y este aquí son dos, tío uno para la derecha y este aquí ay, que tonto si, los niños diciéndole adiós, que pena de verdad están para matarnos, que están para matarnos si, ya está temblando que están para matarnos para enfermarnos uno ahí, el que va ahí que se han cruzado los dos y allí hay otro por allí hay otro que pena de verdad pobrecito si, me ha dado un buen día en el estómago, a ver que vienen a matarnos que están para enfermarnos y matarnos de verdad que lo digo de corazón joder lo habéis visto, ¿no? venía para allá este lo estaba grabando para allá y ahora pasa para acá mira lo que se está haciendo ahí y lo que se está viendo de las antenas que es aquello uy, que lento va esto que hijo de puta de verdad que ir al hueco que se está haciendo allí era creo, creo que llegaba para acá y ahora mira para allá porque eso estaba allí y allí más o menos se unía con aquello de allí ¿a dónde pasa el avión? es grande porque el otro va para allá espérate que el otro es otro 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 Boeing 747 Boeing 747 y el que va para allá Boeing 747 ¿qué pasa? ¿qué pasa? que estamos en guerra aquí en Morón hay algo hay algo malo para la gente hay algo malo y están defendiéndonos ¿eh? nos están defendiendo que tengo todas las patentes de que lo utilizan para enfermarnos y para matarnos tengo las patentes si ellos dicen que que están defendiéndonos yo digo que no ahora claro yo no tengo estudios como ellos ni tengo titulaciones hijo de puta pues vengo para acá y veo una luz así es como azul la pasaba allá y es como el avión ese que vi la otra vez por aquí que nada más se escuchó y se vio así y bajito encima de las casas se vio las rayas por lo visto allí y llevo un rato escuchando un avión un trono por allí así que tiene que ser por encima del club que culcada no ha sido rápido mira mira los de la gel lice ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.